Trompeo de caballos, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? Si quieren dejar el mundo como está, ayuda y la, ayuda y la, que sea humana, la humanidad. Azulera, azulera, que sea humana, la humanidad. Él, que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y vio un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? Si quieren dejar el mundo como está, ayuda y la, ayuda y la, ayuda y la, que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, 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 que sea humana, la humanidad. Nosotros, 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 hagamos la historia, y otros que la escriban en un mundo mejor. Por buscar y buscar y buscar la lucha adentro, por transformar el mundo, significa amor. Ayúdenla, 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 que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, 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 que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla. Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. La juventud